A nuestras seguidoras y seguidores de Alerta Chiapas, muy buenos días. Lo que estamos presenciando en estos momentos es el cuerpo tendido de una persona resultada. Perdón, tenemos... Son personas que acaban de salir de una reunión que evidentemente se van a dirigir. Únicamente en estos momentos hacia los pobladores que vinieron a manifestarse y que son personas provenientes del municipio de Chenaló. Como podemos ver, tienen el cuerpo tendido de una persona resultado de los hechos violentos en el municipio de Aldama y de Chenaló. Ellos, por supuesto, reclaman esta intervención que ha tenido el municipio de Aldama con armas de fuego hacia su municipio. Ayer escuchábamos también la versión, por supuesto, del presidente municipal por usos y costumbres de Aldama, que mencionaba que eran los de Chenaló. Es, por supuesto, un conflicto, un conflicto agrario que se ha recrudecido y que como resultado de ello tenemos esta protesta. Bueno, vinieron desde muy temprano porque necesitaban esta audiencia, porque lo que necesitan es ser atendidos y que, por supuesto, pueda resolverse de la mejor manera. En estos municipios de Aldama y Chenaló se ha recrudecido la violencia. Lo que ellos indican es que hay más de 20 personas que ya han fallecido por este intercambio de fuego que han realizado en ambos municipios. Teníamos el reporte hasta hace unas tres semanas de que una niña incluso había sido dañada con armas de fuego. Ella estaba abordando en el interior de su domicilio cuando fue alcanzada por las balas. Lo que hoy tenemos aquí es la manifestación de habitantes de Chenaló. Están con el cuerpo de una persona que podría llamarse Javier Santis y que, pues bueno, lo trajeron acá en señal de protesta. Por supuesto que aquí tiene que dialogar mucho la Secretaría General de Gobierno de Ismael Brito Mazariegos, brindarles garantías en estos dos municipios. Se está incrementando la violencia y, por supuesto, que lo deseable es que prevalezca el diálogo. Ellos vinieron desde temprano, trajeron el cuerpo en esta ambulancia de la beneficencia pública. Vinieron en caravana en estos vehículos que, por cierto, aprovechando comentarles que evidentemente está bloqueada la Segunda Oriente de Tuxtla Gutiérrez entre la Avenida Central y la Primera Norte. Y, pues bueno, porque permanece esta manifestación. Bueno, están dialogando en estos momentos. Es la comisión que salió, está dialogando en su lengua con las personas que vinieron acá provenientes del municipio de Chenaló. Están teniendo una discusión para el Secretario General de Gobierno ahorita. A lo mejor se va a desaparecer en una hora y media, dos horas máximo. Lo vamos a mantener aquí. ¿Cuál es la razón? Puede ser que el cuerpo de nuestro hermano que está aquí presente entre en pudefacción. Entonces, lo que no queremos es que se mantenga, que le dé protección, que lo traten a nuestro hermano. Para que ustedes se den cuenta, no es porque ya nos estamos retirando, no, es por seguridad de nuestro hermano que tenemos aquí. ¿Perdón? Ahorita, hasta ahorita no podemos dar información. Ahorita tenemos, ahorita cerrada está esta información. Ahorita, si se puede, además al rato vamos a dar información, todos los resultados que podemos tener. Le vamos a explicar todo hasta que tengamos resultados del gobierno ahorita. Hasta este momento no los podemos... Estamos de diálogo ahorita. Estamos dialogando ahorita. Hasta este momento. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que están pidiendo específicamente en esta mesa que mantienen? ¿Qué es lo que están pidiendo? Lo que pedimos ahora es justicia. No hay otra cosa, es justicia lo que queremos. ¿Cuántas personas han fallecido? ¿Cuántas personas han fallecido? ¿Cuántas personas han fallecido? ¿Cuántas personas han fallecido? Bueno, lo que van a hacer en estos momentos, nos comentan, es abrir el péretro. En estos momentos abrieron el péretro, por supuesto que por respeto no vamos a transmitir estas imágenes. Nos vamos a alejar un momento. Abrieron el péretro en estos momentos de esta persona que falleció por este intercambio de fuego en el municipio de Chenalo. De parte de agresores de Aldama. Por supuesto que de Aldama también reclaman lo mismo, que los agresores son de Chenalo. Y por lo mismo mantienen una mesa de diálogo al interior de la Secretaría General de Gobierno, a la espera de que, por supuesto, haya resultados positivos para que este conflicto termine. Y termine de buena manera. Es en verdad lamentable lo que está aconteciendo en estos municipios indígenas de Chiapas, que como resultado hay una persona fallecida. Abrieron el péretro. Y bueno, estos son los resultados. Nuestros seguidores y seguidoras de Alerta Chiapas, por supuesto que vamos a seguir reportando. Vamos a reportar lo que acontezca resultado de estas mesas de negociación en estos municipios. Les pedimos que, por supuesto, nos sigan a través de nuestras siguientes plataformas, de nuestras diferentes plataformas, para que los mantengamos informados. Que tengan un excelente día.